Super Clean, fanáticos de la limpieza. Cumplimos 93 años, 93 años de trabajar por la montaña, de amar a la montaña, de acercar a gente a la montaña y es lo que queremos seguir haciendo por los años que tengamos como futuro. Y la posibilidad de reencontrarse con viejos pioneros. Sí, siempre aprovechamos estos días, estos festejos, para honrar a la gente que aportó al club, así que entregamos diplomas a socios honorarios, reconocemos a otra gente, así que sí. Me imagino que mucha emoción y muchas anécdotas, cosas vividas durante todos estos años. Sí, el club es una continuidad histórica de anécdotas, de logros, de cumbres, de refugios, de competencias de esquí, pero como todas las... El mundo cambia a una velocidad impresionante en estos días y como cambia el mundo tenemos que cambiar las instituciones y adaptarnos a los nuevos tiempos. Y eso implica un trabajo permanente de estar atento y estar trabajando con la comunidad y viendo cómo se modifican las condiciones. El club no es el mismo que hace 93 años, no es el mismo que hace 50 y no es el mismo que hace 5. Y gracias a Dios que no es el mismo porque si nos hubiéramos quedado realmente el mundo cambia muy rápido. En ese sentido, Ordóñez, ¿cómo está el Club Andino hoy? Por estas horas, por este tiempo que usted ha mencionado. Estamos con muchísimos proyectos, proyectos de actividades, retomar actividades que no hacíamos, hacer actividades nuevas, muchos proyectos de infraestructura. Los refugios de montaña son estructuras frágiles en ambientes difíciles, hostiles, hasta diría. Así que requieren inversión permanente y además los nuevos requerimientos aparecen. Antes la cantidad de gente que va a la montaña se ha aumentado muchísimo y eso lleva a que necesitemos mejor tratamiento de fluentes, necesitemos baños más modernos, necesitemos habitaciones mejores o condiciones mejores de vida para la gente que trabaja en los refugios. Todo esto requiere una inversión importante y es un esfuerzo serio que hacemos para tratar de mantener nuestras estructuras al día. Y al mismo tiempo desarrollamos actividades nuevas, siempre insistimos con las escuelas, el corazón del club son las escuelas porque es la formación de los chicos que van a ser los que van a llevar adelante la bandera del club en el futuro.